Música Continuamos en las cuatro esquinas, tiempo de web, tiempo de las cuatro esquinas.com y lo que queremos contarles hoy es cómo consultar cualquier noticia de las acaecidas en los últimos meses. Es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es clicar sobre esta barra buscadora, esta que acaban de ver, la que se encuentra justo debajo del anuncio del canal, automáticamente escriben ahí cualquier asunto, por ejemplo, si quieren saber algo de lo que ha pasado en temas de fútbol, marcan en esa barra espaciadora y automáticamente aparecerán todas las noticias que tienen la palabra fútbol, como por ejemplo, la participación de más de 500 niños en la escuela municipal de fútbol o incluso noticias relacionadas con el tema del fútbol. Si quieren saber toda la información relativa a AgroGan, escriben AgroGan en esta misma barra espaciadora y automáticamente desaparece un recuperatorio de todos los asuntos que hemos publicado recientemente relativo a la feria agroganadera de Antequera. Recuérdenlo de esta forma tan simple, pueden consultar cualquiera de las noticias que se han generado en las últimas semanas y meses gracias a lascuatroesquinas.com y su barra espaciadora que busca noticias. ¡Gracias!